Con gran dolor vemos como esta sociedad Se vuelve más violenta Es tanta la inseguridad Que ya nadie te respeta Muchas veces nos quedamos calladas Por el miedo que tenemos De no poder hacer nada Maltratadas sin razón Insultadas y golpeadas Acorraladas por un hombre Que nos quiere como esclavas Ni una menos Ni una menos Ya no miraremos hacia atrás Comprende que nos debes respetar Ni una menos Rompamos el silencio Esto debe terminar Ya no aguantamos esta situación De tanto destreza y discriminación Ni una menos Oh, 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 oh Luchamos por nuestros derechos, no más torturas en contra nuestra Basta de hipocresía y tratarnos como objetos de violencia Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran Ya no lo permitimos, pues no es como tú quieras Por eso hoy pedimos, que uses tu conciencia No somos un juguete con el que tú puedas jugar Ni una menos, ni una menos Ya no miraremos hacia atrás Comprende que nos debes respetar Ni una menos Rompamos el silencio, esto debe terminar Ya no aguantamos esta situación, de tanto destrés y discriminación Ni una menos 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 Rompamos el silencio, esto debe terminar Ya no aguantamos esta situación, de tanto destrés y discriminación Ni una menos Rompamos el silencio, esto debe terminar Ni una menos 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 Ni una menos